Yo sé que tú sufres, paisano, porque andas ausente de tu tierra linda. Yo sé que tú extrañas tu gente, muy solo te sientes sin su compañía. Y sé que te sientes cansado, que quieres volver a tu patria algún día. Y ver a tu amor nuevamente y poder abrazar a tus padres queridos. Por lo pronto cantemos, paisano, vamos a olvidar la tristeza este día. Que muy pronto llegará el momento de estar otra vez en tu tierra querida. Vuelve, paisano querido, regresa a tu tierra amada. Ahí dejaste tus sueños, ahí dejaste tu infancia. Ahí espero una viejecita llorando desconsolada. Pidiendo al cielo regreses de nuevo a tu tierra amada. Yo sé que recuerdas tu infancia, la humilde casita donde tú vivías. Los campos, sus verdes praderas y tus animales que tanto querías. Yo quiero estrecharte la mano y quiero ofrecerte hoy mi compañía. Las penas entre dos son menos, al fin son iguales, tu vida y la mía. Yo por eso te brindo en mi canto, paisano querido, mi ayuda de hermano. Y tu madre le ruega a la virgen, regreses muy pronto, muy pronto a su lado. Por lo pronto cantemos, paisano, vamos a olvidar la tristeza este día. Que muy pronto llegará el momento de estar otra vez en tu tierra querida.